Hola, buenas tardes. Como Fundación Positiva promuevemos la lectura y los libros. Y hemos recibido un recado de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral es no solo premio Nobel, nuestro premio Nobel, sino que es una enorme, enorme mujer que tiene mil y una arista. Es una galaxia, la infinitud cobra sentido con ella. Nace en 1889 en Monte Grande, ahí en la zona del Valle del Elqui, y muere en Estados Unidos en 1957. Poco se sabe de la vida, obra, pensamiento y praxis de Gabriela Mistral, quien con mucha temor, así como uno de sus libros, que escribe particularmente para niñas y niños en edad escolar, hace un trabajo, pero maravilloso, relativo a impulsar cambios sociales. Desde temprano ella abogó por el trabajo y la igualdad salarial entre mujer y hombre. Mire, eso estamos aproximadamente en 1910 y hoy estamos en el 2021 y recién se está alcanzando eso. Vean ustedes qué visionaria. También hacía un gran trabajo por la promoción de la educación. Fue maestra, sí, maestra de niñas y niños, pero también en escuelas adultas. Se fue a México para promover la reforma educativa. Luego el triunfo, la revolución mexicana entre 1910 y 1917. Sacan una nueva constitución y llega Gabriela Mistral en 1922 a México, invitada por José Vasconcelos a trabajar en la reforma mexicana. Hizo una gran labor, es una defensora total del voto de la mujer, de los pueblos indígenas, de la identidad latinoamericana. Promovió la reforma agraria tempranamente. Es también una mujer que optó por su camino a las disidencias sexuales como lesbiana. Amó y fue amada. Y queremos invitarles para hoy, sábado a las 7 de la tarde, en nuestro programa de Sociología de la Esperanza. Tenemos un gran programa con Soledad Falabella. Si usted quiere, su enlace Zoom, en lopiamiguelangel.rendon.com o si no, por Facebook Live. Les esperamos a las 7 para conversar sobre Gabriela Mistral y su mundo y universo. Gracias. Gracias.